El cuento de hoy se titula Un Spritz del Infierno y pertenece a Edgar Keret. Hay un pueblo en Uzbekistán que está construido justo sobre la entrada del infierno. La tierra ahí es muy mala para la agricultura y la minería tampoco es gran cosa y el poco dinero que la gente logra conseguir proviene principalmente del turismo. Y cuando hablo de turismo no me refiero a todo tipo de norteamericanos ricos con camisas hawaianas o japoneses sonrientes que fotografían todo lo que se mueve porque ¿qué podrían buscar ellos en este agujero perdido en medio de Uzbekistán? El turismo del que hablo es un turismo interno, el más interno que existe. La gente que sale del infierno es muy distinta una de otra. Es difícil dar un perfil exacto, gordos, flacos, con, sin bigotes, una multitud muy abigarrada. Si hay algo que la identifica es precisamente el comportamiento. Son todos muy tranquilos y corteses, muy puntillosos con el dinero, jamás tratan de regatear el precio y además siempre saben lo que quieren. No tienen dudas. Entran, preguntan cuánto, envuélvamelo, no me lo envuelva y listo. Son una especie de huéspedes momentáneos. Se quedan sólo un día y vuelven al infierno. Jamás se ve al mismo visitante dos veces porque salen sólo una vez cada cien años. Es así, sin excepción. Como en la conscripción se sale un sábado cada tres o en la guardia está permitido sentarse cinco minutos por hora, así, a los habitantes del infierno les toca un día franco, una vez cada cien años. Si alguna vez hubo una razón para eso, hoy en día nadie la recuerda y ya es parte del statu quo. Ana trabajaba en el almacén de su abuelo desde que tenía memoria. Además de los habitantes del pueblo, no había muchos clientes. Pero una vez, cada tantas horas, siempre entraba alguno con olor a azufre que pedía un paquete de cigarrillos o un chocolate o lo que fuera. Algunos pedían cosas que jamás habían conocido y de las que sólo habían oído hablar por otra alma pecadora. Y así se los veía luchar con una lata de gaseosa o intentar comer el queso en fetas con plástico y todo, ese tipo de cosas. A veces Ana trataba de hablar con ellos, de hacerse amiga, pero ellos nunca sabían uzbekistaní o como se llame la lengua en la que ella hablaba. Y al final todo se resumía en que ella se señalaba a sí misma y decía Ana, y ellos a sí mismos y balbuceaban un Klaus o un Suyung o Nisim, pagaban y se iban. A veces los veía de nuevo a la tarde, dando vueltas por la calle o sentados en una vereda, mirando perplejos la noche que descendía sobre ellos con demasiada rapidez, y al día siguiente ya no los volvía a ver. Su abuelo, que padecía cierta enfermedad que le impedía dormir de noche más que unas pocas horas, le contaba que al amanecer los veía volver por la entrada que casualmente se hallaba cerca del balcón de su casa. Desde ese balcón había visto al padre de Ana, que era una persona bastante ruin, descender por la puerta totalmente ebrio y cantando una canción grosera. Supuestamente dentro de noventa y tantos años, también él vendría por un día. Es gracioso, pero podría decirse que esa gente era la cosa más interesante en la vida de Ana. Sus rostros, las ropas ridículas, el intento por adivinar qué cosas terribles habían hecho para llegar al infierno, porque la verdad es que, salvo eso, realmente no pasaba nada. A veces, cuando estaba aburrida en el negocio, trataba de imaginar al futuro pecador que entraría por la puerta, siempre muy bellos o ridículos. Y quizá, una vez cada tantas semanas, entraba alguien espectacular, o uno que se obstinaba en comer una lata de conservas sin abrirla. Y después, ella y su abuelo podían hablar de eso durante días. Una vez, llegó un muchacho tan lindo que ella supo que tenía que estar con él. Este muchacho compró vino blanco, soda y todo tipo de especias picantes. Y ella, en lugar de hacerle la cuenta, lo arrastró de la mano hacia su casa. Y él, sin entender una sola palabra, fue tras ella e hizo su mejor esfuerzo. Pero una vez que a los dos les resultó evidente que era imposible, Ana lo abrazó y le sonrió con una sonrisa muy grande, para que entendiera que en realidad no importaba. Pero eso no sirvió, y él siguió llorando hasta la mañana. Desde que se fue, Ana rezó todas las noches para que volviese y que todo saliera bien. Rezó más por él que por ella. Cuando se lo contó a su abuelo, él sonrió y dijo que ella tenía un buen corazón. Unos meses después, volvió. Entró en el negocio y compró un sándwich de pastrami, y cuando Ana le sonrió, él le devolvió la sonrisa. Su abuelo dijo que no podía ser, porque todo el mundo sabía que salían una sola vez cada cien años, y que seguro que era un hermano gemelo o algo por el estilo, y ella tampoco estaba cien por ciento segura. Como quiera que fuese, cuando se acostaron, todo anduvo bien. Y él pareció estar feliz, y ella también. Y de repente entendió que quizá no había rezado solo por él. Después, él entró en la cocina y encontró la bolsa que había dejado la vez anterior, con la soda, las especias y el vino. Las tomó y preparó para Ana y para él una especie de bebida que era al mismo tiempo efervescente, picante y refrescante. Una especie de spritz del infierno. Finalmente, cuando terminada la noche, él se vistió para irse. Ella le pidió que no se fuera, y él se encogió de hombros con el gesto de alguien que no tiene alternativa. Y después que se fue, Ana rezó para que viniese una tercera vez, si en verdad era él, y si no que viniese uno lo bastante parecido como para que se pudiese equivocar de nuevo. Y unas semanas después, cuando comenzó a vomitar, rezó para que fuera un niño. Pero era solo un virus. Justo por ese entonces, la gente del pueblo empezó a decir que planeaban anular la entrada, cerrarla desde adentro. A Ana, esos comentarios la asustaron mucho, pero su abuelo dijo que eran solo rumores de gente aburrida. No tienes de qué preocuparte, le sonrió. Esa entrada existe desde hace tanto tiempo que ningún demonio ni ángel se atrevería a cerrarla. Y ella lo creyó, salvo una noche, recuerda Ana, cuando sintió de repente, y no desde lo profundo del sueño, que la entrada ya no existía. Y corrió hacia afuera en camisón, y se alegró al descubrir que ahí estaba. Y luego, recuerda, hubo como un segundo en el que quiso entrar. Sintió como una fuerza que la chupaba, por amor a ese muchacho, o por nostalgia de su padre, que era una persona bastante ruin, o quizá más que nada porque no quería quedarse sola en ese pueblo aburrido. Arrimó los oídos al aire frío que golpeaba desde la entrada. De lejos podía oír el sonido de gente gritando, o de agua que fluía. Imposible saber exactamente qué era. Realmente se oía muy lejano. Al final volvió a la cama a dormir, y unos días después, la entrada desapareció de verdad. El infierno siguió estando ahí abajo, pero nadie más salió. Desde que desapareció la entrada, se volvió más difícil ganarse la vida, y también mucho más cansador, pero a la vez más calmo. Ana se casó con el hijo de los dueños de la pescadería, y los dos negocios se fusionaron. Tuvieron varios hijos, y a ella le gustaba contarles cuentos, en especial sobre esa gente con olor a azufre, que antes solía venir al negocio. Esas historias asustaban a los niños, y empezaban a llorar. Pero ella, sin embargo, sin entender bien por qué, se obstinaba en seguir contándolas. Edgar Keret fue la verdad, X